Mi amor ¿Qué pasó? Estoy embarazada ¿Qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Todo niño tiene derecho a la vida A crecer en tu pancita Y a nacer Y una vez que conozca el mundo Tiene el deber De respetar a otros Y también que los respete Como decía Jesús Que ame a su prójimo Como a sí mismo Adiós